Un, dos, tres, ¡a de vuelta! Seguís siendo un botonazo, no lo podés negar Y a la gente vos le pegás, es tu único oficio No lo pensás cambiar, tú heredaste de tu papá Sos un botón, sos un botón Esta vida de hortiva elegiste dos Pegarle a la gente pobre es tu profesión Y así brindarle a los ricos la protección Ya vamos a ver, si el pueblo se tempa acá van a correr Ya vamos a ver, las balas que nos tiraron van a volver Un, dos, tres, ¡a de vuelta! Música Seguís siendo un botonazo, no lo podés negar Y a la gente vos le pegás, es tu único oficio No lo pensás cambiar, tú heredaste de tu papá Sos un botón, sos un botón Música Esta vida de hortiva elegiste dos Pegarle a la gente pobre es tu profesión Y así brindarle a los ricos la protección Ya vamos a ver, si el pueblo se tempa acá van a correr Ya vamos a ver, las balas que nos tiraron van a volver Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!